Televisa, no vayas a intentar hacer nada con este video o voy a lastimar al niño. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos de vuelta a Papá YouTuber. Pues un pequeño dato curioso que muy pocos saben es que aquí en este canal somos muy fans de una cosa muy poco conocida llamada el cine de arte. Eso se debe a que pues soy mexicano y aquí en México somos muy famosos gracias a la gran calidad que tiene nuestro cine comercial. De hecho somos tan buenos dentro de esto del filme que hasta tenemos nuestro propio género, las comedias románticas que no dan risa. Y como me gusta hablar de cosas que dan pena pues me pareció una excelente idea empezar a ver una de las sagas más épicas dentro de las comedias piteras mexicanas. Por supuesto estoy hablando de la joya del cine de arte, no manches Frida. Y miren tengo que admitir que la película no estuvo tan culera como yo esperaba. Pero pues por algo le estoy haciendo un video, si estuvo bastante... ¿cuál es la palabra? Y pues estoy aquí para explicarles por qué. Pues desde el inicio ya empieza todo mal, la película empieza en la cárcel donde tenemos a nuestro personaje principal, Omar Chaparro. Que no me acuerdo cómo se llama en la película pero creo que eso es irrelevante. En este tipo de películas los personajes principales siempre terminan siendo lo mismo. Y digo que mis problemas con la película comienzan desde aquí porque güey, creo que de todos los actores del país, Omar Chaparro es la persona que menos te compro que sea un criminal. Uy está mamado y tiene tatuajes, cuidadito con el criminal. Lo siento, Omar Chaparro, soy muy fan de tus doblajes pero no intimidas güey. Pero bueno, ignorando eso, la escena del principio de la cárcel también sirve para que sepamos que esto es una comedia mexicana. Ya que pues en tan solo dos minutos meten como cinco chistes piteros muy al estilo de este tipo de películas. Ya saben, chistes crudos en donde dicen groserías. ¡Cógete una puta por mí! Pero bueno, se supone que este güey estuvo como un año y cacho ahí en la cárcel y ya lo van a dejar ir porque nada más lo metieron ahí por robar un dinerito. Entonces cuando va saliendo lo recoge una morra que jamás nos dicen si es su novia, su exnovia, su hermana. Digo, Omar Chaparro es norteño, no me sorprendería. Pero bueno, se supone que ella le guardó su dinero y lo va a llevar a recogerlo porque el güey debe ese dinero. Y si no lo paga, se lo van a putear. Entonces van a la escuela en donde enterraron ese dinero. Pero ¡oh sorpresa! Construyeron un edificio ahí mientras el güey estaba en la cárcel. Parece que Omar Chaparro se encuentra en un pequeño embrollo. Así que va con el güey al que le debe el dinero. El güey le parte a su madre y después lo besa en la boca. Y le dice, no hay pedo, te puedes quedar conmigo. Nomás págame mi dinero en dos semanas. Una mamada así. Entonces mientras está pensando en formas en las que puede recuperar ese dinero. Dice, ¿por qué no me meto a trabajar a esa escuela? Y así logro recuperar el dinero que escondimos ahí. Emprendimiento. Pero bueno, ya va a la escuela a la entrevista de trabajo. Y se lleva la sorpresa de que ¡oh no! No es para el conserje. Es una entrevista para los maestros. Pero pues eso no importa. Lo que importa aquí es que conocemos a nuestro otro personaje principal. El personaje de la Omar Chaparro mujer. Marta Higareda. Ese sí me acuerdo cómo se llama. Se llama Miss Lucy. Me acuerdo de su nombre porque yo pensé que ella iba a ser Frida. Ya saben, como el título de la película. Pero bueno, eso no importa. Aquí se conocen nuestros personajes principales. Y desde aquí ya vemos que hay una chispa entre ellos dos. Ya que Omar Chaparro le tira sus cosas. Y en vez de ayudarlas se amarra las agujetas. Porque recuerden, es un maleante. Trae una chaqueta de cuero. Pero bueno, después de un par de chistes todos culeros. En los que tratan de meter la mayor cantidad de groserías posibles. Se da cuenta que va a tener mucha competencia. Ya que hay como 20 personas que también quieren entrar a trabajar a esta escuela. Pero para la suerte de nuestro personaje principal. Llega una maestra a la que le acaban de hacer la broma del año. Le rayaron un pito en la cara. No se crean, eso lo hacen más adelante en la película. Pero bueno, esta maestra ya es tarta porque ya no aguanta el grupo de cuarto B. Porque son unos maleantes. Oiga, justo con nuestro personaje principal. Me pregunto qué es lo que va a pasar. Pero bueno, esta señora hace un drama. Y le dice a la directora. ¿Sabes qué? No me intentes detener. Y se avienta del balcón. Y aquí es donde sucede lo más gracioso de toda la película. Y es el ruido que hace esta señora cuando se avienta. Pero pues no le pasó nada porque se puso un jugo en la nuca. Y eso es lo que salió. Era jugo, no sangre. Por favor YouTube, no desmonetices este video. Y pues al parecer esta escena fue demasiado turbia. Ya que absolutamente todas las personas en la escuela se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y salieron para ver. Y se hace todo un desmadre. Los profes que fueron a la entrevista del trabajo se asustaron. Y pues se queda solo Omar Chaparro con la directora. Después pasa la entrevista del trabajo menos realista del mundo. En la que le dice, pues eres el único aquí contratado. Te vamos a pagar 25 mil pesos. Digo, yo no soy un experto en profesor. Pero estoy seguro que en ninguna escuela del país le van a pagar 25 mil pesos mensuales. A un profe suplente. Y muchísimo menos en una prepa. Pero bueno, aquí no soy yo para juzgar. La verdad es que la escuela de la película se ve bastante fresona. Tiene un alberco olímpica y todo el pedo. Pero bueno, por si no se han dado cuenta. Omar Chaparro quería el trabajo ahí. Para en las noches poder ir a excavar el dinero que había escondido ahí. Pero eso lo veremos más adelante. La cosa aquí es que ahorita Omar Chaparro necesita conseguir un título universitario. Ya que mínimo eso sí le pidieron. Pero aquí hay un pequeño problema. El güey no acabó la prepa. Pero como este güey tiene 5 mil de IQ. Se le ocurre la excelente idea de que va a clonar el título de la maestra que conoció por un segundo. Hace como media hora. Entonces la logra seducir con su encanto de Omar Chaparro. Y esa misma noche la morra lo invita a su casa. Para hablar del trabajo. Ya que esta maestra es una nerd. Por si no se hayan dado cuenta. Porque trae lentes. Y bueno, aquí pasa una de las escenas más extrañas de la película. Este güey necesita acceso a la computadora. Para poder imprimir una copia del título de la profesora. Entonces pues decide hacerlo de la mejor manera posible. Cero cancelable. Droga a la morra. Pero no, mientras está haciendo esto llega la roomie de la maestra. Entonces pues Omar Chaparro siendo el güey súper inteligente que es. Se ingenia un plan maestro para salir de esto. Y es que se lleva a la morra a su cama. Se acuesta ahí al lado de ella. Para que la roomie piense que acaban de culear. Culear. Pero bueno, pues su plan funciona. Logra conseguir su título falso. Y al día siguiente en la escuela. La maestra dice. Oye, no me acuerdo de qué es lo que pasó anoche. Y en vez de confrontarlo. Le pide perdón. Es que yo no soy como las otras chicas. No quiero que pienses eso de mí. Sin considerar las implicaciones de la situación. Aunque el güey le dijo a la roomie. Tu amiga está pasadita de copas. Ahí le echas un vistazo. No sé, yo creo que nada más con eso ya volverían a meter al güey al bote. Pero pues no sé, no soy policía. En total hay una junta de maestros y se ponen a discutir de que a quién le van a dar el grupo de los niños rebeldes. Y pues la directora se lo da a Miss Lucy porque ella es la buena maestra. La que se preocupa por el futuro de los chavos. Y a Omar Chaparro lo ponen a suplir lo que supongo que era la clase de la maestra a la que acaban de cambiar de grupo. No sé, la verdad es que no entendí bien. Pero bueno, aquí nos muestran la diferencia que hay entre los dos grupos. Honestamente yo pensaba que unos eran de que los más grandes de la prepa y los otros los más morros. Porque sí se nota un chingo la diferencia de edad. Entonces pues tienes este grupo de morros que se levantan cuando llega el profe. Buenos días, profe. Y después tienes este otro grupo de delincuentes que literalmente llevan a sus maestros a automandarse al lobby. Y ya pues obviamente a la maestra le vuelven a hacer lo mismo. Mientras Omar Chaparro hace un par de chistoretes burlándose de los morros de su clase. A ver tú cuatro ojos. Aquí está esa cara de idiota y vete al cuarto de audiovisuales por una tele. Pero pues ya se acaba el día. La maestra está toda aguitada porque los niños le hicieron muchas bromas. La llenaron de caca. Le orinaron encima. Ya saben lo normal que totalmente pasaría una escuela privada en México. Pero para su suerte ese mismo día en la noche se da cuenta que Oh no, Omar Chaparro clonó mi título universitario. ¿Cómo es que se da cuenta? Porque el güey dejó el archivo abierto en la compu. Como les dije, 5000 de IQ. Entonces esa misma noche la maestra va a la escuela para comprobar su teoría. Va a los expedientes y oh, sorpresa, efectivamente es el mismo título. Pero caracoles también ahí se encuentra Omar Chaparro. Entonces le dice, te voy a acusar con la directora. Y el güey le dice, no me vas a acusar porque me la pelas. Ok, no te acuso pero tienes que cambiar de grupo conmigo. Y así se resuelve el conflicto. Ignora por completo el hecho de que el güey que le acaba de robar su título universitario está tan bien ahí en la noche y además está todo lleno de tierra. Pero bueno, al día siguiente pasan como 5 minutos de la directora haciéndola de pedo de no, les voy a cambiar el grupo. Ah, no se crean, al final sí. Porque ya saben, necesitamos que la película dure 2 horas a huevo. Y pues ya finalmente Omar Chaparro le va a dar clase a los niños criminales como él. Pero demonios, estos niños son imparables. También le hicieron una broma pesada al profesor que tiene una chaqueta de cuero. Pues ya Omar Chaparro también hace un berrinche como que se les olvida que se supone que este güey es un ex convicto. Entonces se supone que pasa otro día, hay un montaje todo culero en el que el güey está tratando de excavar su dinero en la noche y después se va todo rudo a su clase. Pero pues ahora sí vino preparado. Entonces en el primer momento en el que lo desobedecen, ¿saben qué hace? Les dispara con una pistola de gocha. Miren, yo sé que las películas no tienen que ser realistas, pero güey, en mi secundaria corrieron un profe por aventar un borrador y se supone que tenemos que creer que a este güey no le pasó nada por literalmente dispararle en la frente a una alumna. Pero pues no me quejo, sirve para uno de los cinco chistes buenos de toda la película. Pues ya lo único que necesitamos fue violencia para que los morros estos respetaran a su profesor. Pero pues no todo puede estar bien en esta vida. ¿Recuerdan que les dije que el güey se estaba quedando con su compa al que le debía dinero? Pues ya se la peló, ya no se puede quedar ahí y ahora tiene que buscar un lugar en donde quedarse. Entonces por supuesto que se mete al patio de la maestra a la que le clonó su título universitario. Entonces pues pasa una de esas situaciones súper locas que suceden en estas películas en donde Oh no, se metieron a robar. Hay que ir a ver quién es. Oh, eres tú. ¿Qué haces aquí? Ah, ¿por qué me disparaste? Me duele la pierna. Pero bueno, estas señoras adultas en vez de llamarle a la policía lo que decían es que se quede con nosotras. No hay pedo. Es nuestro compañero de trabajo. Y pues a partir de aquí la fórmula de la película se vuelve demasiado repetitiva. Es de que pasa cosa en la escuela en la tarde, en la noche pasa cosa. Omar Chaparro escarba. Pasa día siguiente, vuelve a pasar cosa loca en la escuela. Vuelve a pasar cosa en la noche con estos dos. Otra vez a escarbar el dinero. Voy a tratar de hacerlo más breve con las cosas que pasan porque pues sí pasan algunas cosas cagadas aquí. Como una escena que hay en la alberca en la que se están peleando unos morros. Y como no se dejan de pelear, Omar Chaparro les parte la madre. Y este güey que se supone que es el cabrón más malo de toda la escuela empieza a llorar porque el profe lo golpeó en el estómago. Aunque le metió un rodillazo en los huevos antes. Ay, te voy a acusar con mi papá. Luego justamente después de esta escena, Omar Chaparro se lleva a la maestra al putero, como si fuera un bar normal. Y ahí le habla el papá del güey al que golpeó y le dice Sí, puedes golpear a mi hijo. No se porta bien. Y después de esa misma noche cuando va a excavar el dinero a la escuela, el güey se pone una pedota y amanece ya en la escuela. Y al parecer no hay ninguna consecuencia. Se despierta después de que ya pasó su clase. Y por supuesto que a sus alumnos le rayaron puto en la frente. Porque parece que a la película ya se le olvidó que para este punto a los alumnos ya les da miedo este profe. Pero bueno, la morra le dice al güey que se regrese a la casa y se meta a bañar. Que no se preocupe, no hay pedo, estás crudo. Y cuando regresa pasa una de las secuencias más extrañas de la película. Que es que se encuentra a la hermanita de la maestra. Que se me olvidó mencionar que existía este personaje. Porque hasta este punto en la película no es para nada relevante. Pero pues está planeando, ya saben, aventarse de un puente. En videollamada con su amiga, con la puerta de su cuarto abierta. Aunque según yo se supone que está en horario de clases. Y pues su hermana es maestra, dudo que la deje faltar a clases. Pero bueno, ignoremos esto. Esta escena sirve para que veamos que Omar Chaparro es buen papá. No te suites, tu hermana está chida. Pues ya resulta que a esta morra le gusta el güey malote. Al que Omar Chaparro le partió la madre ese rato. Que según yo aquí estaban implicando que a la morra le gustaba. Pero el güey no sabía que ella existía. Pero pues al parecer no. Porque después de esto Omar Chaparro la lleva a una cita con el güey. Y le dice, cuidadito con que le hagas daño. O te parto tu madre de nuevo. Pero bueno, a partir de aquí la película se pone en modo profedética. Y nos trata de enseñar los valores de la vida. Ya que de la nada este güey dice, ¿sabes qué? Voy a llevarme a estos morros de excursión. Para que se den cuenta que el mundo de las drogas no es bueno. Que se me olvidó mencionar que hubo una escena toda pedorra. En la que el güey veía un trofeo y decía. Me quitaron las calles, me robaron mi infancia. Todo por esa maestra que dijo que soy un perdedor. Pero bueno, está esta excursión en la que el güey los lleva a ver narcotraficantes, adictos al cristal. Entre otros grupos de personas que abundan en Latinoamérica. Y pues al parecer después de eso los morros se ponen las pilas y ahora aman a este profe. ¿En serio señor Alcántara? ¿No me está tomando el pelo? Dios mío, ¿no tengo que acabar como tribolera? Y es que les prometo que de aquí en adelante absolutamente todo es relleno. Y empiezan a pasar cosas acá sin conexión. De la nada esta maestra ahora está vigilando a este grupo de morros. Mientras está en un examen y le dicen. Hoy se ve muy bien con el profe Omar Chaparro. Como un minuto después están en una excursión en una granja. Y el granjero se pone a hablar del Viagra para los corderos. Y después de la nada le disparan a la maestra con esa hormona. Y se pone ya saben acá hot. Y dos minutos después está en la casa con el otro güey. Diciendo cosas acá cochinotas. Y pues esto solo funciona para que haya otra escena en la que digamos. Wow, puede que Omar Chaparro sea un criminal. Pero qué buen padre de familia es. Ya que se me olvidó mencionar que estas dos hermanas son huérfanas. Y los va a visitar. No sé cómo se llame la asociación que se encargue de los huérfanos. Pero le van a hacer una auditoría. Para ver si es lo suficientemente responsable para cuidar a su hermana ella sola. Ya saben como en Lilo y Stitch. Y pues Omar Chaparro logra encantar al equivalente del pelón nomado. Con su encanto de conductor de Televisa. Y sus chistes de pitos. Y pues obviamente esto nada más pasa para que le dé más impacto emocional. A lo que se viene. Porque ya saben que siempre en este punto en este tipo de películas. Es de que se están enamorando mucho. Pero oh no, la otra persona descubre algo que nunca debió haber sabido. Ahora ya no se gustan, demonios. La tengo que recuperar. Y pues básicamente eso es lo que pasa. Ya que Omar Chaparro finalmente logró conseguir el dinero. Y la maestra descubre el hoyo que hizo para encontrar dicho dinero. Que por alguna razón lo hizo en medio del gimnasio. Aunque previamente ya habíamos visto que estaba excavando. Desde una pared en el sótano. Pero ya Ricardo, que ya te necesitamos un poco más de conflicto en esta película. Porque si no, ya no vamos a poder hacer más chistes de colas. Entonces pues la morra se mete al túnel y descubre Omar Chaparro hablando por teléfono. Diciendo lo que acaba de hacer así en voz alta. Para que cualquier persona que no sepa de qué está hablando, sepa de qué está hablando. Ah sí, ya estoy acabando aquí el gran hoyo gigante que vine a hacer a la escuela. Para que vine a robarme 50 mil pesos que había yo escondido aquí. Y pues oh demonios, lo han descubierto. Hay una gran confrontación, se la hace de pedo. Lo corre de su casa. Ya saben lo de siempre. Entonces pues tristemente Omar Chaparro va a tener que regresar al mundo del crimen. Aunque ya tenía un trabajo bastante estable. Tomando en cuenta que el güey no acabó la prepa. Pero bueno, después de esto hay como 5 minutos tristes. Porque ya saben que los conflictos nunca duran mucho en estas películas. Y los alumnos están quejando de que, ah, ¿qué le pasó al profe Omar Chaparro? Él me enseñó a no ser un criminal. Es que él sí nos entiende. Mientras tanto nos enseñan que efectivamente Omar Chaparro está a punto de robar un banco o algo así. Pero lo reconocen unos alumnos. Oh Dios mío, qué sorpresa. Y pues uno pensaría que aquí el güey va a decir de que, ah, no, no puedo hacer esto. Tengo que irme a disculpar. Pero no, manda a los morros a chingar a su madre. Y pues nunca aclaran si roban el banco o no. Pero bueno, eso no importa porque ya vamos a llegar a la conclusión de esta película. Y es que el güey va esa misma noche al salón. Que por alguna extraña razón la maestra sigue ahí. Aunque ya obscureció. Y le dice, voy a tener que escapar. Me vas a tener que esperar 4 años. Viene la policía por mí. Pero te quiero mucho. No sé, la verdad es que esta parte está bastante extraña. Le da una bolsa y se va. Pero en la bolsa hay una carta que dice, ¿quieres salir conmigo? Es una pequeña referencia a una cosa que no les conté. Pero que realmente no importa. Pues resulta que era una broma. Realmente sí fue a disculparse. Y a andar con la morra. Y pues lo disculpa. Van juntos al baile escolar. Y se besan. Y ahí acaba la película. Ok, puede que haya omitido un par de cosas que suceden por ahí del final. Pero realmente no aportan nada a la historia. Hay todo un subtrama de cómo hacen una adaptación de Romeo y Julieta. Pero con groserías. Para que le guste a la chaviza. Pero pues es evidente que nada más sirve para extender el tiempo de la película. Y pues es un tipo de humor que sencillamente no me causa gracia. Porque yo se acabé la prepa. Pero bueno, como vieron, efectivamente la película es un desmadre. Sí hay como 3-4 chistes buenos. Pero como el 95% del humor de esta película es chiste cochino. Ríete porque dije chichi. Dije pito. Ah, mira. Le dijo que le dé las gracias haciéndole un guauis. Pero pues qué les puedo decir. Este es el tipo de humor favorito de los chavurrucos. Tengo una tía a la que le maman este tipo de películas. Y pues el chile está bien. Nada más que sí está un poco deprimente. Que esta sea como la tercer película más taquillera de la historia del cine mexicano. Pero pues qué se puede hacer. No me voy a poner en plan cinéfilo mamador. Me caga la gente que es así. Pero pues estaría padre que dejaran de hacer como 5 películas de estas cada año. Y es que yo no sé cuál sea la obsesión con que todo es una comedia romántica. Aquí bien pudieron haber hecho esta película una comedia escolar. No sé, como la de Supercool. Pero no, a huevo la película se tiene que tratar de que Omar Chaparro se enamora de Martí Gareda. Porque si no, no va a vender. Pero bueno, ya me enfadé de estar hablando de esta película. Así que le vamos a dar un 3 de 10. Y sí, esos 3 puntos se los ganó gracias al grito chistoso que hace la maestra cuando se hace la... Ya saben. Pero bueno, si les gustó esta pendejada no olviden darle like y suscribirse. Como siempre. No olviden tomar agua. Si saben de alguna otra película latina toda culera, ahí pónganlo en los comentarios. Como que ya me gustó esto de oprimir películas mal hechas. Pero bueno, ahora sí, de mi parte es todo. Se me cuidan. No se droguen. No mueran. Y sobre todo... Eso es todo. Muchas gracias. Bye, bye. Sos 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 Gracias.